Todo ese dinero, ni siquiera el mineral le da trabajo a la gente de ahí, porque ocurre que llegan técnicos de afuera a trabajar y la gente, digamos, tiene nada más su empleo, ¿no? De contratista, gana muy poco. Entonces, el problema, digamos, es que la organía es pobre, sí, seguramente, pero hay otras regiones que son ricas y son pobres igual. Algo, digamos, está pasando, no es que sean pobres así porque sí, ¿no? Una cuestión mágica. Es porque hay un grupo personal, digamos, que vive ahí, digamos, Santiago, de Vitacura, etcétera, que se agarra en todo el asunto. Se hace simple, ¿no? Y hay que cortarle las manos y eso significa descentralización, poder para las regiones, autogobierno, que pasen normas, que tengan realmente BOE y no ministerio. Entonces, ahí yo tengo una discrepancia por tener eso. Bueno, además, no sé si he respondido todo, pero podemos seguir hablando. Sebastián, por favor. Bueno, voy a partir por la educación porque ahí tenemos un acuerdo importante con José porque tú mencionabas el tema del macungun y yo creo que es vital. Y te voy a contar una experiencia personal. Yo me empecé a involucrar en el tema, en este tema, hace hartos años ya, a fines de la década de los 90. Pero mi percepción era que mi acercamiento al tema era muy frío, muy desde la academia, muy desde lo abstracto, lo conceptual. Y esto obviamente es muy autoreferente, pero es como de título de testimonio personal del valor de la lengua. En algún momento tomé la decisión de tomar clases de Mapungun. Mi profesora, desgraciadamente, después abandonó la ciudad y se fue a algunas aventuras políticas en Lumaco. Pero tuve dos años de clase en Mapungun. Esos dos años de clase en Mapungun me marcaba una diferencia gigante en el sentido de abrirme ventanas y puertas que no tenía. Y con eso tal vez entronco con una pregunta o comentario de Sebastián. Yo creo que en la lengua, en el estudio de la lengua, hay muchas posibilidades. Yo siento que lo que me pasó a mí es que tratar de aprender el idioma, no lo logré. Lograba presentarme, decir algunas cosas básicas en Mapungun y entender un poco cuando se habla la lengua. Pero me hizo cambiar mi actitud, mi acercamiento al tema. Y además es una lengua maravillosa, y justamente trataba como una lengua menor cuando en realidad es de una riqueza tremenda. Tiene hasta conjugaciones verbales que no tiene el español. Bueno, yo creo que hay un espacio tremendo, va a ser mucho materia de lengua. Y no solo que puedan estudiar Mapungun los propios Mapuches, sino que todos los chilenos. Y creo que eso podría cambiar mucho las cosas. El tema de la gradualidad, que me han atacado harto con el tema de la gradualidad, voy a tratar de explicarlo un poco más porque yo hice una síntesis, pero yo creo en gradualidad en algunas cosas. Cuando yo pienso en fórmulas de autogobierno, ahí es donde pienso un poco más en la gradualidad. Hay otras cosas en las que no creo en la gradualidad. Yo, si me pudiera clasificar en alguna medida, yo soy una persona de ideas más bien de centro-derecha, en el mundo de la centro-derecha, muy pocos están de acuerdo con la idea de generar participación política en el Congreso, a través de las vías de escaños reservados, cuotas parlamentarias. Yo soy totalmente particular de hacerlo. Ahí no hay gradualidad para mí. Yo creo que en materia de participación política hay que hacer mucho. Y puede ser también a nivel local, a nivel regional, a nivel municipal, de lo que hayamos tener un acuerdo. Es tal vez en la lógica de los esquemas de autogobierno, donde yo tal vez soy un poco más cauto o más gradual. En otros temas creo que se requiere hacer cambios importantes. Rodrigo preguntaba por el tema de la ley antiterrorista. Sin duda, no creo quién podría estar de acuerdo en una aplicación selectiva de la ley antiterrorista. Creo que donde sí hay una discusión es en cuánta evidencia empírica hay de que efectivamente hay una aplicación selectiva. Y es un tema que se ha discutido largamente. Se ha aplicado la ley antiterrorista en otros casos. Se ha aplicado, se acuerdan, en los casos del caso Bomba. Han habido otros casos. Creo que hay una discusión respecto de la selectividad. Pero desde el punto de vista conceptual, estoy totalmente de acuerdo contigo y en nada justifica una aplicación selectiva. Y creo que también, para cerrar un poco el tema de la ley antiterrorista, creo que es equivocadísimo creer que la ley antiterrorista la soluciona a algo. Como algunos creen que esto se soluciona con una aplicación de la ley antiterrorista. Pero creo también que es equivocado el punto de vista de decir que aquí no hay terrorismo bajo ninguna circunstancia, por lo tanto hay que descartar totalmente el uso de la ley. Yo creo, como abogado, que si hay algún hecho que configura una situación de debido terrorista a acuerdo de ley, bueno, habrá que pegar la ley. Sí. En la puntada, si usted piensa que existe o no también terrorismo de Estado. Ese también era justo. Bueno, algo que quería comentar. Efectivamente, a eso uno inclina la balanza en la discusión respecto de ciertos ataques o hechos de violencia en los que están involucrados indígenas. Pero efectivamente hay muchas formas de violencia. Cuando un carabinero genera represión, por ejemplo, a la lectura de una sentencia en un tribunal, y hay algún tipo de violencia con menores o con ancianos o con las personas que están ahí, eso también es violencia. Hay violencia en distintos sectores. Estamos en una sociedad que es bastante violenta, digamos, a todo nivel, así que no, no es una cosa más amplia. El tema de las tierras, gracias por tu pregunta, pero me ayudas a aclarar algo. Yo no digo que haya que eliminar la entrega de tierras. Lo que yo estoy diciendo es que la entrega de tierras como la conocemos, en particular, un mecanismo, que es el mecanismo del artículo 20, la ley indígena, que es el que le permite a la CONADI financiar compras directas de tierras particulares. Ese mecanismo es que creo yo que está causando la mayor cantidad de problemas y creo que es ese el que hay que cambiar. Hay un consenso que está en la ley indígena. La ley indígena es la que establece que el Estado de Chile debe ampliar las tierras indígenas. Eso está en la ley, es un mandato legal. Y yo no lo discuto y estoy de acuerdo con él. Creo que donde sí tenemos que mirar es cómo podemos reemplazar el sistema que existe por uno que sea más sostenible en el tiempo. Y si debiéramos pensar en algunas alternativas a la entrega de tierras, lo que le llaman en derecho la restitución en íntegro, es un tema que se ha discutido en otros países como Nueva Zelanda. Si una comunidad indígena reclama un terreno X y ese terreno X está en manos de descendientes de colonos por seis generaciones, que como bien dijo el Intendente Buenchumilla, salvo que esos descendientes de colonos se hayan portado mal con sus vecinos, no son culpables de lo que pasó. Ellos los invitó al Estado, llegaron acá, hicieron fe de una promesa que le hizo al Estado de Chile, ahí están, y el Intendente Buenchumilla dijo que les tenemos que pedir perdón también a ellos por lo que le hemos hecho, porque no son culpables de lo que pasó. Si eso es así, la pregunta de Núñez podría ser es supuestamente que nosotros tenemos un consenso respecto a que hay situaciones que debemos reparar desde el punto de vista de las pérdidas de tierra o despojos de tierra del pueblo mapuche. La pregunta es cuál es la mejor forma de hacerlo por una mirada sustentable en el largo plazo. Los neocerlandeses, por ejemplo, han generado distintas alternativas. Cuando se decide que hay un caso que debe repararse, la reparación puede ser partida desde el perdón hasta entregar tierras cuando ello es posible, pero también existe la posibilidad de compensaciones monetarias. Ahí entra un terreno un poco más tabú. Decir que una deuda de tierras yo la puedo reparar con dinero, obviamente que es un tema no fácil, eso requiere mucho diálogo con los pueblos indígenas, pero hay otros países que lo han abordado y creo que hay experiencias que se pueden revisar. Respecto a lo que mencionaba Osvaldo y el tema de la violencia, el informe famoso del relator Ben Emerson, hay muchas cosas ahí en el informe de Ben Emerson con las que yo puedo concordar. La principal es que él dice que tenemos una grave falencia como sociedad respecto al diálogo y que lo que requerimos con más urgencia es un diálogo de alto nivel entre todos los actores, particularmente dentro del Estado de los pueblos indígenas, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con él, donde no estoy tan de acuerdo con él, y aquí es que creo que tenemos un cierto conflicto en la forma como entendemos las cosas, es que él habla de que el Estado de Chile criminaliza la causa más urgencia, yo creo que ahí de repente hay algunos malentendidos. Si una comunidad indígena se toma un campo por la fuerza y causa violencia, eso es violencia. En un Estado democrático yo entiendo que eso no debe tolerarse, aun cuando yo pueda tener una buena razón histórica para hacerlo, pero la pregunta es si hay injusticias del pasado a las cuales yo voy a responder con injusticias del presente. Y ahí no estoy tan de acuerdo con Emerson cuando él dice que el Estado de Chile criminaliza actos de protesta social. Hay algunos que no son actos de protesta social, son actos de violencia, de hecho. Que yo los pueda disfrazar de protesta social, o más bien, de justificarlos a través de una demanda histórica, es otra cosa. Yo creo que ahí no haría bien como país ser muy claro en deslindar lo que es protesta, lo que es el derecho de manifestación, como lo conocemos en el derecho internacional, de lo que es violencia y vías no pacíficas de manifestación. Y por último, respecto de una cosa que mencionaba José, José le pegaste duro al ministerio, yo, ahí, déjame plantear una visión un poco complementaria. Cuando Aucar Wilkman, a la década de los 90, después, iba a la moneda a entregarle cartas al presidente de la República, ¿qué es lo que hacía si no estar validando el diálogo de alto nivel político? Cuando una comunidad indígena va a la moneda y dice quiero hablar con el presidente de la República, o quiero hablar con el ministro de Desarrollo Social, con el ministro del Interior, ¿qué es lo que está haciendo si no decir, yo quiero tener al frente mío una autoridad de alto nivel que hable conmigo, que yo soy la autoridad de alto nivel de los pueblos indígenas, presidente de la comunidad, loco, lo que sea? Yo creo que el tema del ministerio es un tema de identificar claramente la institucionalidad de quién es quién. Por un lado está el Estado con sus políticas hacia los pueblos indígenas y estamos de acuerdo en que algunas políticas tienen que haber y por otro lado están los pueblos indígenas con su propia forma de representación e interlocución. ¿Quién conversa con quién? ¿Con quién conversamos, decía tú? Yo creo que en el Estado tiene que haber una institución de alto nivel y eso es lo que yo creo que es el ministerio que sea la que pueda dialogar a alto nivel con las organizaciones que se den o que tengan los pueblos indígenas. Y ahí, por último y con esto cierro obviamente lo que hacen los demás países no es modelo ni garantía de nada pero otras sociedades en otros contextos Nueva Zelanda, Canadá otros países tienen un ministerio no tienen solucionado el problema y estoy lejos de opinar que esa es la única forma pero a mí me hace pensar que las sociedades que llevan algunos años de delantera y vamos a tratar de solucionar estos conflictos han optado por la vida un ministerio como parte de la institucionalidad yo no digo que sea toda la institucionalidad eso me hace pensar a mí que tal vez es una señal política importante y que tiene sentido ir en ese camino eso quería muchas gracias a todos por las preguntas muy interesante no creo que bueno parece que no va a haber hecho réplica no, pero si entonces hay que responder algo ya la hora no acaso José entonces vamos por terminado la quisiera nuevamente agradecerle a José y a la gente que alteraron su agenda que me dio a donde les dejo para nuevamente la audiencia por haber venido hasta aquí y que quisiera despedirnos con un aplauso aplausos